¡Hey! ¿Qué tal todos? Bienvenidos sean al nuevo gameplay del día de hoy. Vamos a jugar un juego que, bueno, en esto se ha basado Nudnud. Y bueno, estamos con toda esta hermosa gente, por cierto, hermosa people de YouTube, hermano, que, bueno, han decidido venirse acá un día a Twitch y parece ser que se han quedado. No sé cuál es el motivo, no sé cuál es la razón, pero parece que se entretienen de alguna u otra forma. Ese podría ser tú. Únete. Justo antes de empezar el directo vi que había un mensaje de una muchacha que se había fracturado. Esa persona, en realidad, sí la ha pasado. Un saludo grande para Jennifer, espero que te recuperes. Un gran saludo te envío yo. Sin más ni menos, vamos a comenzar con lo que vendría a ser este juego que me llamó la atención porque, bueno, veía pingüinos y dije, ¿a quién no le gusta un juego de pingüinos? La cosa es que luego, después de comprármelo, vi el tráiler... Bueno, sí había visto el tráiler, vi las imágenes, me llamaron la atención. Y bueno, vamos a jugar, no sé de qué trata, pero... Lo averiguaremos el día de hoy, pues, ¿no? Con espacio, saltamos. Soy un simple pingüino, muchachos. Ok, si no me muevo, me puedo caer. ¿Qué hace el pingüino? ¿Qué le pasa en el cerebro? Mírame. Soy un agradable pingüino buscando familia. Estoy en busca del apareamiento, gente. Con clic izquierdo o derecho, puedes agarrar los ítems. Ok, con la izquierda, puedo mover esto. Estoy muy fuerte para ser un pingüino, men. Con Q y E, tiras puños. ¿Qué te pasa? ¿Has hablado de mi madre pingüino? Toma, nut. Un nut. Nut en tu cara. Toma nalgada. Toma nalgada. Así se aparean los pingüinos, muchachos. Llegó la hora del pingüino. Tenemos que encontrar a un pingüino en el hotel. Tenemos que traer al chef pingüino. Es un chef pingüino, eh. A un bote, que es este mismo bote. Tenemos que salvarlo. Y opcional, tenemos que encontrar sus calzoncillos del chef. Ok, lo normal. Tiene mucho sentido seguir este camino. Por algo lo han despejado, ¿no? Hay antorchas, ¿qué es esto, hombre? Si yo voy por la jungla y de repente veo así como que hay antorchas, a lo mejor también me topo con una antorcha, pero con la cabeza de una persona, men. Vamos a seguir la antorcha, no importa. Donde haya civilización, hay minitas. ¿Y qué necesita este pingüino, gente? Minitas nut nut. ¿Ese es el chef? No parece chef, eh. No tiene pinta de chef. Muchachos, creo que se comienza a oler el momento de suspenso, eh. Tengo un palo y no tengo miedo de usarlo. ¿Eres chef o no eres chef? Mi nombre es Roque Jepper, un pirata. ¡Soy un pingüino salvaje! ¿Qué creías tú? ¡Llegaste a mi isla, perro! ¿Para qué triste tener un barco y estar solo, eh? Imagínate eso. Ok, tiene un cañón. ¿Podemos lanzarlo? ¡Ah! Vamos a buscar el hotel. Tenemos que encontrarnos al chef pingüino, men. Probablemente el chef pingüino está siendo raptado y ahora mismo está siendo... ¡Es definitivo! Este lugar está dominado por narcos, gente. Vamos, hora de nadar. Los pingüinos nadan, ¿no? Ok, salimos. Pero ya llegamos al hotel. Eso es una buena noticia, muchachos. Ahora, ¿qué hacemos en el hotel? Encontrar al chef. ¿Disparo o mato con mi bate? Voy a hacer el truco sigiloso. Di tus últimas palabras, pingüino. Ahora la pregunta es... ¿Dónde estará el chef? Mi mayor sospecha es que... Ese es el chef. Tiene pinta de chef, eh. No. ¡Es Alicia! Muchachos. Llegó la hora de fabricar a Happy Feet. Esperé este momento durante 22 años de mi vida. Hola, minita. ¿Cómo? ¿Por qué todos los pingüinos son tan agresivos, men? Por eso se están exterminando, men. Mira, acá tiene pinta de que puede estar el lugar. Buah, hay muchos pingüinos, men. ¿Será momento de pelear? Me quedé sin balas. ¡Pingüino caído! ¡Pingüino caído! ¡Pingüino caído! ¡No! No me daré por vencido. No me daré por vencido, muchachos. Aprendí mi lección. Mi lección es que la paz nunca fue una opción. Es lo único que aprendí ahora mismo. No hemos venido a investigar esta zona, eh. Igual esta zona es más pacífica. ¿Ustedes creen que debería ser pacífico? ¿Ustedes creen que los pingüinos son pacíficos? No lo sé. Los pingüinos son agresivos, men. Matan ballenas. Se cogen a delfines. Mira, muchachos. Mi nombre es Rockhopper. Y no tengo un camino a casa. Ok. ¿Cómo lo puedo ayudar? Lo ayudamos con su sufrimiento. Matamos, 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 matamos o nos mata. Matamos o nos mata. ¿En qué casa puede estar el tipo? Supongo que la casa que está más resguardada. ¿Y cuál es la casa más resguardada? Esa casa del fondo, men. Tenemos que ir con mucho cuidado, eh. ¡Pingüino muerto! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Maldito pingüino! ¡No! 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 Voy a crear un server con la esperanza de que alguien entra. Vamos a salvar a ese maldito chef como sea, ¿ok? Mira, algo que he aprendido a lo largo de mis años es que la perseverancia puede llevarme a un muy buen lugar. Así que no me voy a rendir. Espérate, espérate. Creo que veo. Creo que veo acá, eh. A un pingüino. Es malo, es malo. Uf, cuidado. Esquivamos. Para tu casa, hermano. Está en dificultad media. Así que no puede ser tan difícil matar a un maldito pingüino, men. Ok, siguiente pingüino. Me quedo quieto para tener mejor aim. Y un poquito ahí. ¡Qué chodo, hermano! Otro pingüino ahí al fondo. Ok, me estoy volviendo un experto en este juego, men. A ver, ¿cómo abro este candado? No. Oh, con esto mismo. Poder entrar por aquí, eh. Bien. ¿Dónde hay más pingüinos? Ahí tenemos un pingüino al fondo. Le apuntamos. Pingüino fuera, men. Otro pingüino por allá. Se están amontonando los pingüinos, men. Se están amontonando los pingüinos. Me acaban de escuchar. Creo que ya saben que estoy acá, men. Ya saben que estoy acá. Son muchos pingüinos para mí. Son muchos pingüinos para mí, eh. Son demasiados. Le voy a hacer la táctica del nook. Un pingüino menos. Creo que ya saben que estoy acá. Voy a matar al que está más lejos, por allá. Y un. No le cayó. Ok, hay un pingüino menos. No se muere. Toma. Mira, acá ahí tenemos uno de arriba. Esos fueron todos los de la primera planta. Yo sabía que estos pingüinos eran narcos, men. Espérate, este está difícil, eh. Ok. Momento de robarles su munición. Balas por aquí. Una bala. Bien. Más. Y ahí tenemos la última. Así inició el imperio del incaico pingüino, men. Tenemos que tener un nombre para este pingüino. ¿Cómo podría llamarse? Yo si tuviese un pingüino, lo llamaría Felipe. Tiene nombre de pingüino. Imagínate llamarte Felipe, bro. Tienes nombre de pingüino. Lo siento, los felipes, men, pero... ¡No! Mira, ¿ven? Eso es lo que haría un Felipe, men. Definitivamente un Felipe haría eso, bro. Felipe el pingüino Nutnut, men. Nutnut no es un nombre. Nut no es la forma en la que hablan los pingüinos. Esta palmera me está haciendo la vida imposible, men. Está difícil escapar de esta... No. No. Me agarró el pie. Me agarró el pie la palmera. Me agarró el pie la maldita palmera, men. No me la creo. ¿Qué está pasando? Ok. Logré escapar. Logré escapar, men. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Sé que tienes un problema aquí, en el cerebro. Justo acá, en la parte derecha del cerebro, del lóbulo craneal. Ese es el narco mayor. Me da pena matar a los Nut noot, men, pero es inevitable, men. O sea, es inevitable. Tenemos que salvar a nuestro chef. KBO, alien. No sé si es el chef, eh. Espero que no sea, porque le voy a meter un balazo justo ahora. Creo que no se puede. Vamos. Tengo una idea. Tengo una idea de un corte camino, men. No sé si va a ser posible, pero mi plan es el siguiente, ¿ok? Si yo salto, meto un dash y de repente justo quepo dentro de ese cuadrado, es posible que me haga un tremendo atajo. Así que vamos a intentarlo. Me parece haber visto otros pingüinos por acá. Mira, acá tenemos otro pingüino por ahí al fondo. ¿Pingüinazo o balazo? Balazo. Otro pingüino. ¿Pingüinazo o balazo, men? La paz nunca fue una opción. Soy el terror de todos los pingüinos, gente. ¿Ok? ¿Otro pingüino ya? Otro pingüino menos, men. ¿Pingüino que veo, pingüino que mato? Uf. Ese está... Bien. A ver, ¿por qué estamos subiendo a este castillo? Porque creo que el chef está dentro de este castillo. ¿Dónde diablos puede esconderse un chef, men? Para mí que el chef a lo mejor se escapó de este lugar porque quería vivir en un lugar paradisiaco. Igual el chef era un narco también, ¿no? Tendría sentido. Piénselo por un segundo. Porque tenemos que salvar a un chef de un mundo de narcos. ¿Hola? A casa, men. Un PowerPoint, men. Dice interrogation in progress. Están interrogando a alguien. Ese es el chef. No. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, pingüino. Vámonos, pingüino. Vámonos, pingüino. Bien, 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 bien. Déjame. Me voy a curar un rato. Necesito curarme. Tenemos que matar a ese tipo, ¿eh? Viene la batalla contra el boss final, muchachos. Este es el boss. El rey de todo este lugar. Momento tenso, momento tenso. Lánzame sus porras, gente. Quiero que se situen en que vamos a matar al más malo de los malos. Ese es el más malo. Toda una batalla intensa es esto. Recargo. Sudé frío, men. Sudé frío. Fue muy difícil esa batalla, men. Fue muy difícil, pero lo logramos. Así que hurra por nosotros, muchachos. Hoy día vas a regresar con tu familia, pingüinito. Ven acá. ¡Qué bonito! Espero que no haya más narcos por acá, ¿eh? Ok, hay un narco allá al fondo. Voy a matarlo desde acá. Bien. Ok, vamos a buscar tus pantalones, que es parte de la misión. Ok, encontramos al chef y tenemos que encontrar sus pantalones. Porque parece que lo han desnudado y qué le habrán hecho al pobre pingüino, men. Pero bueno, eso ya no es nuestro asunto, men. Que se lo arregle solo. Ok, con cuidado, ¿eh? Que esos son narcos también. Listo. Los pantalones son opcionales. No es tan necesario. Igual los llevamos sin pantalones, ¿no? ¿O quiere sus pantalones? El pobre chef, men. Es que encontrar los pantalones en tremendo mapa, no sé dónde puede estar, men. Si no me equivoco, la salida está justo por este lado. Definitivamente el juego del 1 al 10 le doy un 10, men. Juegazo. Épico, men. Podemos matar pingüinos. Podemos salvar pingüinos. Somos un pingüino que puede sostener un bate. Un pingüino que puede pelear. Un pingüino que puede encontrarse con un pirate y luego matarlo. Luego lanzarse encima de un cañón. Puede disparar un pingüino. ¿Qué más puedes pedir de un juego de pingüinos, men? Encima dice Nude Nude, men. Este es el mejor juego de la vida. ¡Yeah! ¡Llegamos! ¡Bravo! Pingüinos, vamos. GG, muchachos. Pasamos el juego de los pingüinos. Bueno, muchachos. Gracias a todos por acompañarme en este gameplay en el cual pasamos este juego, men. Para encontrarnos más juegos así, ya saben, me lo pueden recomendar siempre por cualquier página de Twitter. Este, bueno. Con tal de que no sea Brawl Stars, ni Free Fire, ni juegos de Garena, por favor. Yo creo que me pueden recomendar todos los juegos que vean por internet, muchachos. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!